Bueno, qué alegría, porque creo que ahora mismo soy la envidia de, no sé si toda Colombia, pero media Colombia. Uno, porque estoy con Aida Victoria Merlano, pero dos, porque creo que en estos momentos debe ser una de las mujeres más buscadas de Colombia. No tanto. ¿No te ha sonado tanto el teléfono últimamente por todo lo que está pasando políticamente hablando? No, para nada. ¿No? No. Ay, mentirosín. Bueno, yo sí quiero que estés por ahí. Pero es que te juro que yo quedé loca. O sea, cuando yo vi las noticias, yo quedé loca. ¿Pero por qué no te esperabas que Arturo Char tendría circular de Interpol? Primero porque ni siquiera me había enterado y lo chistoso es que yo no me entero de que Arturo Char tenía circular roja de la Interpol. Yo me entero es de que yo iba a dar unas declaraciones sobre la circular roja de la Interpol. Y yo, ¿y yo qué iré a decir? Yo dije, yo estoy tan impredecible que ni yo sé yo qué voy a decir. Es más, yo hasta decía, voy a estar pendiente de mis redes a ver yo qué digo. Porque ni yo sabía que iba a decir algo. Yo no entiendo de dónde se sacaron eso. Pero en las redes sí has dicho algo. Has dicho que caiga el que tenga que caer. No. No, no era por él, te lo juro. ¿Ah, no? No, 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 no. Yo ni me había enterado. Y luego ya es que me entero que al tipo le van a meter preso y yo dije, ay, no. Sí, dije, no, 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 no. Pero no, 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 no. ¿Qué? ¿Qué bien? ¿O no? ¿Qué pena? No, no, no. ¿Qué pena que la gente creyera que yo iba a decir algo al respecto? Es que a mí eso ni me importa. No, pero no te da un fresquito. No me da ni fresquito ni me importa. Es que al final del día, no sé, la gente siente un fresquito cuando alguien que les cae mal o alguien que les hizo daño o alguien con quien tienen alguna riña o lo que sea, le pasa algo malo. Pero al final del día eso no altera tu vida. Entonces es como, ¿por qué te va a dar fresco? O sea, es como que si él está preso, yo igualito soy influencer, hago lo que hago, tengo la salud mental que tengo. Y si él está libre, igualito soy influencer, tengo lo que tengo. O sea, eso no altera en nada mi vida. Entonces es como que a mí no me da ni fresco, ni dolor, ni tristeza, ni nada, porque es gente que no me importa. Entonces te lo pongo de esta forma. Y en forma de justicia, decir, bueno, mi madre lo está pasando mal, pues de pronto Arturo Char también se merece que lo pasarlo mal. No, porque es que si fuera que por meterlo preso, él sacara a mi mamá, yo me alegrara y si era una fiesta. Pero lo que te digo, o sea, que él lo meta en preso no altera la situación de mi mamá ni mi situación. No cambia absolutamente nada de nuestras vidas. ¿Tu mamá has podido hablar con ella? Sí. ¿Y qué te ha dicho? De eso no. ¿No has hablado con ella de eso? No, de eso. Te lo juro, te lo juro, de verdad, es que yo soy como tan sincera que si hubiese hablado con ella de eso, te diría, si hablamos de eso, pero obviamente no te voy a contar. Pero literal, te lo juro por mi vida que no hemos hablado de eso. Es más, le he hablado tipo, mamá, tengo miedo por mi lanzamiento. De hecho, me dejó un mensaje hermoso. Mira, me dijo esta frase. Hija, tú tienes que confiar en ti misma y en tu capacidad para adaptarte y prosperar. Eres guau de muchas maneras y ese espíritu irreverente y desafiante te ha llevado lejos. Yo le estaba diciendo como, mamá, tengo miedo por el tema de mi lanzamiento de mis protectores solares, porque de repente yo no sé si tal vez yo soy buena influencer, pero no vaya a ser buena empresaria. Y esto es un reto enorme y tiene demasiadas como baches en el camino. Y todos los días hay una situación nueva que arreglar y como que esto es demasiado complejo, ¿sabes? Y entonces cuando estaba hablando con ella y me dijo como, cálmate, tranquilízate, no sé qué, está respirando. Y estábamos hablando muchas cosas y de repente pum, me soltó esa frase de que ese espíritu irreverente tuyo te ha llevado lejos. Me generó como, no sé, como una paz y una tranquilidad, porque es ese mismo espíritu irreverente que ella tanto me criticaba. Y de repente que me diga, eso es lo que te ha llevado lejos. Es en el fondo como haber conciliado esa discusión constante que teníamos. Entonces se sintió bonito. Eso te iba a decir. Yo por ahí he indagado y me dicen que en el fondo sois muy parecidas, pero que por eso chocáis tanto. Ella es irreverente también. Es que mi mamá y yo nos parecemos demasiado. Y obviamente eso nos hace chocar, entre otras cosas. Ella a veces ve defectos míos que ella también tiene. Y como ella todavía no ha podido conciliar o más bien hacer las paces con sus defectos, cada que los ven ni le chocan más. Oye, dicho eso, la broma de cajón sería, pero tú no comprarías votos. No lo sé, porque es que sabes algo. Ahora que ella terminó presa por eso, yo no compraría votos. Pero cuando en el contexto político en el que ella estaba, todos los políticos de la costa compraban votos. Era una práctica súper normal, sino que, yo siempre lo he dicho, la gente es tan morronga. Porque esos políticos que también compraban votos, luego, ¡qué terrible esas prácticas políticas! Tú también lo hacías, hipócrita de mierda. O sea, ¿sabes? Un montón de gente. ¿Pero qué montón de gente de los que conoces tú? Todos. Práctica. Es que nadie se salva. Bueno, entonces me voy a quedar en Barranquilla, que es tu tierra. ¿Arturo Char compra votos? Ah, no sé. Mentira. Uno sí sabe, pero uno no va a decir esas cosas. Porque la verdad, no sé si lo has visto, pero yo vivo tan rico que yo no quiero tener problemas con nadie. Ya me has dicho que tienes un útero un poco inquieto. Sí. ¡Ah, que te está picando! Me está picando el útero, sí. Pero no, yo en verdad necesito sanar mi relación con mi mamá para poder tener una relación sana con mi hija. O sea, eso es real. ¿Pero quieres? ¿Tener hija? Sí. Ay, sí, me muero. Pero cuando dices que te pica el útero, ¿qué quieres ya? Sueño con ella. La sueño, la sueño. ¿Y cómo te la sueñas? Uy, es que se parece mucho a mí. Me la sueño como yo, así, toda como blanquita, pelito, color Coca-Cola. Uy, me la sueño mucho. Es que cuando digo que me la sueño mucho, yo no es que todos los días sueño con mi hija, pero sí como que en el último mes he soñado tres veces con una niña y es re loco porque me levanto como llorando, como de emoción. ¡Re fuerte! ¿Y le tienes nombre? Sí, Victoria. ¡Ay, Dios mío! Y te hago una pregunta. ¿Te sueñas con quién? Con mi hija. No, pero ¿te sueñas con quién la vas a tener o la vas a tener por algún método? Ah, no, 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 en eso no. Pero sí estoy segura de algo porque el otro día lo hablaba con un amigo y es como, ¿qué tendrías que tener un hombre o qué tipo de relación tendrías que tener con él para que tengas una hija con él? Y yo le dije, ¿a qué te refieres con eso? Y me dice, sí, o sea, tipo, tú te casarías y luego tendrías una hija o tendrías una hija y luego te casas. Y yo le decía, ¿sabes una cosa? Si yo elijo un hombre como papá de mi hija, lo que menos me importaría sería el tipo de relación que él y yo tengamos. Me importaría más el tipo de relación que él tenga con su mamá, con su hermana, si tiene hermana, o con las mujeres de su familia, cómo es con ellas. Porque si él es buen hijo, va a ser buen papá. Si él es buen tío, va a ser buen papá. Si él es protector con sus mujeres, si es de respetar las decisiones que ellas tomen, pero igual amarlas, él va a ser un gran papá. Entonces, más me importaría que si me meto con alguien, sea un hombre digno de mi hija. O sea, el mejor regalo que yo le voy a hacer a mi hija es elegirle al mejor papá. Mejor dicho, antepones el buen papá al buen esposo. Sí, totalmente. Y también porque, obviamente, yo sí tengo un embarazo y yo quiero que él me consienta, que me pechiche y tengo la ilusión de tener un parto natural como en esos de bañera y tal. Y creo que sea un momento súper mágico, súper lindo. Y aparte yo soy una romántica empedernida. O sea, ¿tú quieres un parto natural? Sí. O sea, ¿tú quieres sufrir? Es que no sé. Yo no sé si será una filosofía muy, muy hue madre, pero sí, yo quiero sufrirme de mi hija. O sea, yo quiero parir. Oye, ¿y si te viene un niño? Uy, esto es bien raro porque yo nunca me he pensado con un hijo. O sea, yo vivo una ilusión tremenda con una niña, pero digo, o sea, ni siquiera he contemplado la posibilidad de que sea niño. Es como si sintiera esa certeza de que yo voy a tener una hija. Es bien raro eso. Es hasta medio místico. ¿Tu mamá qué piensa de ser abuela? Mi mamá se muere por ser abuela. Mi mamá anhela ser abuela. O sea, de verdad ella está loca por un nieto. ¿Cuándo vas a ir a verla? En estos días seguramente. ¿Qué día? No sé, pero en estos días. ¿Hace cuánto no la ves? No sé, como cinco meses. ¿Es duro ir a verla allá? Nunca la he ido a ver allá. Ah, ¿nunca la has ido a ver allá? No. Entonces hace cinco meses ¿dónde la viste? Ella estaba privada de la libertad en el Buen Pastor. O sea, en el contexto de visita. Ah, quiero decir, este es un sitio nuevo de reclusión. Sí, sí, sí. Entonces no tengo ni idea en qué condiciones está, si es bonito, si es Pero ella que te ha dicho que está mejor creo que en el Buen Pastor. No, o sea, ella dice que está bien, que está, o sea, que está bien. ¿Cómo fue ir a verla al Buen Pastor? Es complicado porque igual es una cárcel. Sí, pero la verdad esa visita fue full bonita porque nosotras teníamos como, estábamos, estábamos de pelea, raro, estábamos de pelea. Yo estaba súper resentida con ella, muchísimo. Y yo como que tenía ese resentimiento, esa rabia de, es que esto y lo otro. Y tenía un montón de reproches. Y de repente cuando yo la visito, nos habíamos enterado de que querían atentar contra su vida. Y ahí es donde uno deja el ego a un lado y es como, solo te importa pensar, Dios mío, que le pase algo a mi mamá y yo de pelea con ella. No, entonces ya uno deja el ego a un lado. Y ese día hablamos cosas muy chéveres de su vida, de la mía. Y fue la primera vez en mi vida que mi mamá me vio como mujer, no como hija. Porque me contó algo muy íntimo suyo. Y cuando me lo contó y me dijo, es que ya tú estás grande para entenderlo. Y me miró a los ojos, la vi como mujer. Y fue como un despertar ese momento porque uno intenta a veces idealizar a los padres o los monta en un pedestal. Y en el pedestal que los monta también hay un montón de exigencias. Entonces uno dice, es que como tú eres mamá, tú tienes que tal, 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 tal. Y tus deberes son esto y esto y esto. Y se espera de ti una conducta correcta. Cuando tú la quitas del pedestal y la pones a la altura de mujer, ahí es donde ves y tú, marica, mi mamá es tan mujer como yo. Mi mamá siente tanta envidia como yo. Mi mamá es acierta tanto como yo. Mi mamá intenta hacer las cosas bien y la caga tanto como yo. Y ahí es donde uno hasta la entiende y empatiza y dice, ¿yo qué es lo que estoy peleando con ella? Que no haya sido perfecta, que no haya sido la madre ideal. Yo un día voy a ser mamá y seguramente la va a cagar también. Y fue como que así, de un momento a otro, se me quitó todo de encima y dije, yo me estoy relatando a mí misma como una víctima de qué. De una mujer igual que yo, que la ha cagado igual que yo y que es tan mujer como yo. Entonces es como que, ay, yo siento que yo sane. ¿Cómo me estás imaginando tú? Así, entrando en el buen pastor. ¿Te tocó juntarte o pasar? ¿Ver a otras reclusas? ¿Te reconocían? ¿Te decían cosas? Ah, no, pero no, no, fue un contexto, obviamente todos los filtros que se pasan, pero pues cuando mi mamá estaba en el buen pastor y yo la visitaba los domingos, eso, el tema de entrar a una cárcel es complicadísimo. Tú pasas como seis filtros de seguridad, te requisan, te sientas en una silla para ver si no tienes artefactos metidos adentro de la cavidad vaginal. Entonces te tocó desnudarte. No, desnudarte no, solo te tocan por encima, revisan que no tengas más ropa, porque como en las cárceles solamente pueden meter tres prendas de ropa por año, o sea, bueno, tres mudas de ropa. Lo que hace uno es que se lleva una ropa abajo, una ropa más chévere y se las deja a ellas. Entonces, mejor dicho, uno filtra ropita ahí. Sí, pero es hasta inocente, o sea, es simplemente como que dejarle ropa, o sea, a la gente. Pero a veces sí te ponen problemas, tipo, usted no vino con ese pantalón, usted no vino con esa camisa. ¿Qué le llevaste tú a tu mamá? Ay, una vez me acuerdo, yo tenía un pantalón que era como abierto y bota campana y hermoso, y me dijo, ay hija, ese pantalón me encanta, déjamelo, y yo se lo dejé. Y me traje otro de ella que a ella no le gustaba. Ay, en la salida, luego, usted no vino con ese pantalón. Y yo, sí, 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 vine con ese pantalón. Y entonces ella, usted no vino con ese pantalón. Y yo, ay, yo no vine con ese pantalón, pero es que una persona presa pobrecita, lo único que tiene es la ilusión de ponerse un pantaloncito. Ay, por favor, no me delates. Y ya. ¿Vas a votar por Alex Char? Yo no sé todavía ni por quién voy a votar porque no he escuchado las propuestas de campana. Ah, pero Alex es una posibilidad, entonces. Pues sí, se está lanzando, claro que entra en todas las opciones. Ahora, yo tengo que escuchar a la gente, porque también, ¿quién quita que Alex sea el menos peor? Uno no sabe, es que este mundo está lleno de unos candidatos. Oye, y yo me río un poquito también para quitarle hierra al asunto. ¿Te encuentras con Alex Char o con Arturo Char por Barranquilla? ¿Te has encontrado con Julio Gerlein? No, jamás. ¿Jamás? Es que no es como que ellos vayan al mercado o anden, ¿sabes? No, esa gente anda en su mundo, en lo suyo. ¿A tu mamá le has criticado alguna vez su gusto por los hombres? Le has dicho, jo, mamá. Ah, no, pues que los míos no es que sean los mejores, ¿sabes? El día que yo le critique el gusto de ella por los hombres, me va a criticar los míos. Ahora, pues Alex Char no es feo, perdóname, no lo es. O sea, entre Julio Gerlein y Alex gana Alex. Ah, no, pero es que Julio es un caballero, un tipazo, un hombre espléndido, o sea, porque es que, te lo digo, ahí todo. Yo no le cuestiono sus gustos, la verdad. Bueno, pero a Alex Char la vuelta no le hacemos. ¿Qué? ¿Cómo así? Pues no sé, como dices que es atractivo. Ah, no, pero es que yo te puedo dar, yo pienso que tú eres atractiva, pero eso no significa que vamos a coger mañana, ¿sabes? Bueno, pero igual sí quieres coger. Oye, interesante. ¿Votaste en estas elecciones? ¿Te preocupa la política? ¿Te interesa? Sí, sí me interesa, sí, sí me preocupa, pero afortunadamente el voto es anónimo. No, ¿quién dijo? A mí se me han sentado, mejor dicho, la voy a poner muy fácil. ¿Votaste por Petro? Ay, salvada por la campana. Esta casa se está muy concurrida. Salvada por la campana. No, no, que me estabas diciendo que se habías votado por Petro. Ay, me voy a meter en tantos problemas y respondo esa pregunta. Ay, pero lo nuestro son los problemas, ¿no es que eres rebelde y conflictiva? Sí, yo voté por Petro, la verdad. Lo acepto. ¿Y eres petrista arrepentida o qué? No, cero. Ah, ¿cómo estás diciendo? Sí, lo acepto. No, pero es que lo digo es porque yo siempre dije que nunca iba a decir por quién voté. ¿Y cómo lo has visto este primer año? Ay, Dios mío. Mira, en muchas cosas que he leído por ahí, porque no es como que venía preparada para que me preguntes por el gobierno Petro, pero en muchas cosas he visto que ha gobernado con coherencia. O sea, las cosas que dijo en campaña las ha hecho. Creo que hay temas que son complicados, como todo este rollo de las pensiones, que la verdad, o sea, yo creo que ni un gran gobernante podría solucionar ese chicharrón sin tener daños colaterales. Creo que en términos generales ha intentado hacer cosas, pero el Congreso no lo ha dejado y ya. O sea, yo honestamente no veo una cosa reprochable que yo diga, ay, es que Petro hizo esto. Para terminar de política, porque como dices tú, está tan poca el tema de la entrevista, pero ¿qué opinas de toda esa caída que hay con Verónica Alcocer? Que es una primera dama muy activa, que es una primera dama que no es primera dama y que ejerce de presidenta, que tiene mucha influencia en el presidente. ¿Qué te parecen todos esos comentarios? Digo, no sé si también como mujer. Ok, a ver, hay un tema y es que el cargo de la primera dama no es un cargo oficial, es más bien un cargo simbólico, ¿sabes? Porque pues ella no tiene un sueldo ni nada. Entonces yo creo que si ella se quiere involucrar en obras sociales, está maravilloso. A mí personalmente, esto es mi opinión, doña Verónica, me encanta cómo baila, la admiro un montón, me parece bellísima, regla con su pelo, pero sí creo que las personas que votamos por Petro, votamos por él, no por su esposa. Entonces creo que sí, no está tan chévere un rol tan activo por parte de ella dentro del gobierno, es lo que pienso. Pero en otras cosas en las que realmente son temas diplomáticos o sociales, a mí no me parece que esté mal. Bueno, pero a final de cuentas, una esposa también tiene incidencia en su esposo, ¿no? Quiero decir, el mío hace lo que en mi casa se dice. Me imagino que la de Petro se hará lo que dice Verónica. No, pero es que también creo que Petro tiene que tener las huevas bien puestas, porque si tú vas a gobernar un país no lo vas a gobernar con el criterio de tu mujer. Si un pueblo vota por ti, tú tienes entonces que gobernar según el criterio tuyo. O sea, ya ahí sí, yo creo que también hay que tener madurez y saber separar, porque tú lo dijiste, en mi casa se hace lo que yo diga, por eso, pero no creo que tú vayas al trabajo de tu marido a mandarlo a decirle cómo trabajar. Bueno, pero a veces sí le digo, deberías decir esto en la junta directiva, y él no hace caso. Pero eso es un consejo, no una imposición. Oye, hablemos de Medellín, porque teníamos cita en Barranquilla, no llegué yo, mea culpa, pero estamos aquí en Medellín. ¿Por qué estás en Medellín? Yo estoy entre Barranquilla y Medellín, porque la mayoría de mis clientes, con los que pauto ya para temas de visitas, están aquí. Entonces, como que aquí me siento más activa, me sale más trabajo, pero mi empresa como tal está en Barranquilla. Mis colaboradores viven en Barranquilla, entonces, como que allá, y pues allá también está mi familia. Entonces, como que estoy entre ambos. O sea, que estás tú ya montada en un avión. Prácticamente. O sea, que todos aquellos que dicen que la vida de influencer es maravillosa, porque uno no hace nada, pero gana mucho. Ah, no, la vida de influencer sí es maravillosa, porque tú vives de tu pasión, pues, y te apasiona ser influencer. Yo adoro mi vida y mi trabajo, y te estoy hablando de que, por ejemplo, hoy llegué a Medellín en un vuelo de 5 de la mañana, y me acosté a las 11 de la noche porque estaba en un rodaje de contenido de mi marca de protéptores solares, y llegué a Cali para ese rodaje a las 9 de la mañana, pero me tocó agarrar un vuelo que hizo escala, que era a las 5. Y entonces, lo que te digo es, o sea, llevo prácticamente, yo qué sé, como 5 días seguidos que no he dormido mucho, pero igual, salgo de fiesta, paso bueno, viajo, gano muy bien. O sea, yo trabajo mucho porque yo lo decido, porque si yo rechazara ciertos trabajos, no tuviese una vida más relajada. Pero a mí me encanta trabajar, me gusta sentirme activa. ¿Hay alguna de esas influencers que has conocido que te ha sorprendido que dices, buah, la vi y su contenido es una cosa y cuando la conocí es otra y me sorprendió para bien o para mal y al revés? Bueno, te voy a contar. Yo sí soy como abierta en eso. Yo veo a Luisa en redes y la veo muy... Luisa Fernanda W. Luisa Fernanda W. La veo como muy... En persona tiene una energía tan rica. Muy es que plana. Sí, muy plana, muy políticamente correcta, muy, ¿sabes? Y en persona tiene una energía que me encanta más que en redes, ¿sabes? O sea, su contenido viene ya, ¿sabes? Pero en persona, no sé, la siento como más segura, más, ¿sabes? Yo creo que también ella ha recibido como tantos ataques que tal vez ella se abstiene de muchas cosas. Entonces, muchas veces como intenta ser más políticamente correcta. Pero a mí la Luisa de la vida real me parece mucho más, ¿sabes? Me encanta. Me pasó con la Jesús, que la Jesús es súper cristiana, súper creyente. Y ella te saluda y es bendiciones, amor. Te habla muy tranquila. No, vamos a comer. Claro que sí, amor primero Dios. O sea, es muy... Y de repente ella es toda explosiva, toda, ¿sabes? Y luego en persona es como tan que te da paz. O sea, ¿sabes? Entonces sí me sorprendió, no de manera negativa, sino que es como diferente. ¿Quién más me sorprende? Bueno, la liendra, pero tipo que él en persona es muy inteligente y te sostiene una conversación bastante interesante. Y de repente en redes no es que parezca alguien vacío, sino que es que te sorprende y tú dices, ay, qué chévere se habla con Mauricio. Yo creo que todos tienen como su cosita que... Bueno, la EPA también es una sorpresa total, pero tú ves a la EPA en redes así, ¡amiga, no sé qué! Y luego en persona es seria, psicorrígida, puesta como para el negocio. Ya cada quien lo percibirá como bueno o malo, pero es como, ¿sabes? Muy cuadriculada. Demasiado. O sea, sí... Oye, me la has puesto en bandeja. Te la iba a preguntar después, pero ya que me la has puesto ahí, te la pregunto antes. Se gana muy bien. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto te levantas al mes? Uy, a mí eso sí no me gusta decirlo. Y también hay que tener algo en consideración, y es que una cosa es cuánto facturas, y otra cosa es cuánto es la utilidad de eso. ¿Tú cuánta gente tienes trabajando para ti ya? 12, 14. No tengo la cifra exacta, pero aproximadamente 12, 14. Y además de lo que te queda a ti, por lo que he entendido antes, cuando estábamos hablando a micrófono cerrado, es que además tú te ocupas de mucha gente. Sí, 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 claro. ¿De quién te ocupas? Yo ayudo a mi papá, ayudo a mi abuela, ayudo a mis madrinas, que fueron las que me criaron, yo sostengo esa casa. Entonces, sí. ¿Cuándo dices que ayudas? Pues si alguien tiene alguna necesidad también de mi familia, siempre acuden a mí, siempre estoy. Cuando dices que ayudas a tu mamá, ¿tu mamá ahora mismo tú la mantienes? Uy, yo no quiero hablar de eso. Yo no quiero hablar de eso, pero porque mi mamá es complicada. Mi mamá es complicada. Va a complicar la visita de estos días. No quiero hacer ninguna aseveración que pueda ser que ella se ofenda de ninguna manera. Bueno, pero sería entendible. Yo a mi mamá la amo. Dejémoslo ahí. Si llevas siete años privado de la libertad, se entiende que... Oye, a ti te está salvando la campana toda la... Me encanta. Gracias. Gracias. Bueno, pero sería entendible. Llevas siete años privado de la libertad. Sí, pero yo llego a decir X o Y y yo no quiero que ella interprete como que yo lo estoy diciendo de manera humillante. No, 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 no. Yo a mi mamá la amo. A mi me queda claro que te gustan más los hombres que las mujeres. Ah, no, mil veces, obvio. Es que yo soy heteroflexible. Sí, pero... Yo en algún momento pensé que era bisexual. Porque hasta yo dije yo sí me podría pintar románticamente con una mujer. Pero yo nunca había estado con una mujer, solo con una mujer. Y un día estuve solo con una mujer y te lo juro que fue como cinco minutos de... ¡Uh, qué chévere! Y luego, ¿vení, ahora qué hacemos? Y fue como... No sé. Ya es como que a uno le hace falta. Como que algo queda faltando. Yo no voy a decir lo que hace falta. Claro. Pero entonces... Yo creo que me la estás poniendo en bandeja. O sea, con una mujer estás en un trío, pero sola no. Ah, sí. Eso es lo que quieres decir. Con una mujer puede estar en un trío, pero sola no. Y en pareja estás con un tipo, pero no estás con una tipa. Tú te sueñas, por lo que me has dicho, tú niñas con un esposo, no con una esposa. Ah, no, sí. Total. Sí, yo no me pinto con una esposa. ¿Y estás sola? No. Estoy soltera, pero sola no. O sea, ¿tienes a alguien fijo? No tengo a alguien fijo. Tengo a alguien que me gusta muchísimo, con quien me entiendo súper bien, pero nuestra intención ahora mismo no es tener una relación. Pero bueno, entonces, ¿última vez que hiciste el amor para saber qué tal? Uy, hace rato, hace mucho. A ver, no sé, hace... Uy, hace como semana y media. Ah, no, me estaba asustando. Pensé que hace un año y medio... Ah, no, pero si no estoy sola, si no estoy sola. Pero cómica, pero hace una semana y media, muchos se darían con un canto en los dientes y dirían, hace semana y media, pero tú lo estabas diciendo como un drama. Ah, es claro que lo digo con drama, porque es que a veces uno lleva un ritmo que uno... Y ya semana y media es como, uy, semana y media. ¿Y por qué semana y media? Pues porque por complicaciones de la vida ha sido... ha sido complicado verme con la persona. ¿Y quién es la persona? ¡Ay, no te voy a decir! Ah, pero es conocido. ¡Ay, no! Sí, es cantante. ¡Ay, no! No, pero no tengo ni idea, pero te estoy preguntando. Pero ¿y por qué me das esas preguntas así? Pero, o sea, ¿no va a llegar otro rap? No, por favor, ya no más. Porque no me he metido a buscar con quién te están señalando por ahí, ¿no? Pero estás contenta y tranquila. Ay, sí, muy contenta. ¿En algún momento has necesitado ayuda? ¿En qué sentido? En terapia. Ah, no, sí, claro, muchas veces. Yo he tenido momentos muy duros de estrés postraumático, de tener un suceso que no puedo soltar y que me hace que yo me levante en la madrugada sudando con miedo. He tenido momentos en los que me ha tocado dormir con mi prima porque empiezo a tener miedo sin razón, pero ocasionado por el estrés postraumático. ¿Pero el estrés postraumático viene por qué? El estrés postraumático se deriva de una situación que te marcó tanto que luego pasa algo que te lo revive y automáticamente es como si tu cerebro entrar en alerta otra vez como si lo estuviese viviendo nuevamente. ¿Tú tienes identificado cuál es el suceso? Claro, sí, yo viví una situación que a mí me marcó muchísimo, que me costó conciliar, soltar y que hubo una persona que me costó mucho perdonar en mi vida, pero que afortunadamente, ay, ya como que lo solté, ¿sabes? Porque, uy, qué situación. Que no me quieres contar. No. No. Pero hay mucho secretillo por ahí. No, yo he vivido unas cosas ni eras hijo de madre. Si yo te contara todo lo que yo he vivido es que mis amigos cuando ya se hacen amigos íntimos míos me dicen, y eso que la gente dice que tú eres chaucera, si tú contaras lo que a ti te pasa, Dios, no unas cosas tremendas. Última pregunta, ¿te han abusado? ¿Qué? ¿Te han abusado? Uy, no. No exactamente, pero siento que es un tema del que yo no estoy como preparada para hablar. Vamos a cambiar de tema, este jueguecito que me encanta a mí, de pregunta rápida, respuesta rápida. Me encanta. Tienes que elegir, ya que no vas a ser política, le tienes que mojar. Va. ¿Petro o Maduro? Petro. ¿Uribe o Duque? Duque. Bueno, te iba a poner Fico Quintero, pero... Ay, no quieres que te justifique esa. Ay, ¿por qué Duque? Pues porque Uribe es demasiado inteligente, demasiado astuto, demasiado gallo viejo, Duque es como más pendejo. Sigamos. ¿Y por qué querías hacer la aclaración? Porque me pareció tan interesante la respuesta. Ay, mentira, Duque viendo esto, pensando, bueno, este hijo de madre, yo qué le he hecho como para que me quiera decir eso. Pero estás muy guapo, te ha sentado salir del poder. O sea, ¿te gustan las canas? No, pero mira que lo vi el otro día y yo dije, ve, se ve como mejor. Creo que a todos les sienta bien salir del poder. Sí. ¿Fico o Quintero? Uy, ni idea, eso sí. ¿Julio Gerlein o Alex Char? Julio Gerlein. ¿Tu mamá a quién elegiría? No lo sé, preguntémosle. Dile que me dé entrevista. ¿Osuna o Manuel Turizo? Manuel Turizo porque es colombiano. ¿Maluma o Jay Balvin? Maluma. ¿Vicky Dávila o Julio Sánchez Cristo? Julio Sánchez Cristo. ¿Sakira o Karol G? Uy, Karol G. ¿Epa Colombia o tú? ¿Yo? Obviamente. ¿Esperanza Gómez o Alejandra Azcárate? Esperanza Gómez. ¿James o Falcao? James. Aquí ya me lo has dicho, ¿mujer o hombre? Ah, hombre. ¿Dormes desnuda o en pijama? Desnuda. Ya me has contestado que hace semana y media que la última vez que hiciste el amor. Ajá. ¿No me vas a decir cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria? No. Ya me has hablado de que tienes cosas... Ah, no, en la mía puedo tener como un millón. Porque yo no facturo como persona natural, yo tengo empresa. Y yo tengo un salario bajito, yo subsisto con lo básico. Pero con un millón, pero si te pasa algo de aquí a allá, un millón no te da. Resuelvo, te lo prometo, resuelvo. ¿Tarjeta de crédito? Ah, sí, claro. ¿Con un cupo de cuánto? Ah, no, la mía no tiene un cupo alto, como de nueve millones. Ah, bueno, pero ahí resuelve. Sí, sí, resuelvo. Pero, mejor dicho, yo te pido un préstamo y me puedes hacer. Ah, sí, claro. O sea, si te pido 50 millones, me los puedes prestar. De poder puedo, pero de querer no. Ah, no, pero ya no estamos a poner por eso, pero tienes que yo, aunque quisiera prestártelos, creo que no los tengo. Ah, no, sí podría prestarte. Te quiero contar que PaColombia me dijo que tenía 500 millones en la cuenta bancaria. Ay, hijo de puta, yo nunca lo conté, pero a mí también me tocó pagarle a la diana hace poquito bastante plata. ¿Pero bastante es cuánto? Bastante es, multipliquemos muchísimo lo que tú me dijiste. O sea, mil millones de pesos. No, tampoco. Pero 500. Gracias a Cristo, gracias a Cristo por allá no va, pero sí me tocó pagar bastantito. O sea, unos 500 sí. No, hasta allá tampoco, pero sí, sí siento. De esos que duelen el corazón. Sí, solamente que yo no lloro plata. Creo que una persona como yo, que ha visto en peligro su vida y su libertad, que te va a llorar por plata. ¿Pero te has visto en peligro tu vida? Claro que sí, sí. ¿Cuándo? Uy, sí. Uy, eso fue fuerte. Eso fue lo que me ocasionó mi estrés postraumático. Pero no tiene nada que ver con lo de tu mamá. No, no fue fuerte. Bueno, pero ya que has empezado a terminar. No, 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 pero sí, es lo que te digo. O sea, una persona que ha visto en peligro su vida y su libertad, no va a llorar dinero jamás. Pero por parte de una persona cercana. No vamos a ahondar en el tema, pero sí fue fuerte. Sí, fue una situación heavy en mi vida. Te pregunto solamente cuántos años tenías también, por saber cómo lo maneja uno. Es que no, era, no, no fue tan reciente. Entonces, ya está superado. Sí, ya está, sí, ya está superado. Por lo menos ya no odio a esa persona. Uy, porque yo lo odiaba, te lo juro. O sea, es la única vez en mi vida que yo le he deseado el mal a alguien, en verdad. Yo nunca le he deseado, o sea, te lo juro, yo nunca le he deseado el mal a nadie. Primeras en mi vida que yo literalmente pensaba, ojalá le pase algo, ojalá le pase, horrible. Que por eso fue que yo sané, yo, yo quise sanar pues para quitarme ese odio de mi corazón. Pero a esa persona no le ha pasado nada, porque si tú sientes en peligro tu vida, él estaba haciendo algo. Ah, no, ya no, ya no siento en peligro mi vida, ya estoy tranquila. Pero que le pueda ocasionar eso mismo a otra persona. Quiero decir, no creo, no creo, no creo que se lo pueda ocasionar a otra persona, si aún te es sincera, no creo. Bueno, oye, un placer. Igual. Te lo digo de verdad, le das un besito a tu mamá, de mi parte, y dices que la esperamos pronto. Sí, ojalá. Gracias.